yo soy fiel, super fiel bueno gente, ahora vamos a darle a Dark Souls 3 estoy seguro de que al necio le habría encantado porque Dark Souls 3 fue el primer Souls que el necio jugó seriamente fue con el que se enamoró de esta franquicia pero por desgracia hoy no está disponible no va a poder estar aquí así que yo me tendré que encargar solito muy bien mismo que en las listas anteriores nos vamos a basar en todos los factores no solo la calidad misma del diseño de la pelea para estos jefes sino lore, diseño visual, música, escenario y cualquier otra cosa que tenga que se me ocurra en el momento así que vamos a empezar con Yudex Gundyr a quien le dije Ludex Gundyr por un millón de años hasta acá en como a los 3, 4 meses de haber salido este juego me dijo Betiel no es Ludex, es Yudex si te fijas no es una L es una I Ludex suena mucho mejor que Yudex en cualquier caso pero si tardé meses en darme cuenta que era Yudex y no Ludex bueno esta pelea chat es una buena pelea es una buena pelea porque tiene un buen balance de dificultad para hacer la primera pelea de un Souls recuerden el primer Souls perdón el cada Souls es el primer Souls de de muchas personas ¿no? y este fue el primer Souls de muchísimas personas y a veces si haces el primer jefe demasiado difícil se siente injusto tienes que encontrar un buen balance de dificultad para tu primer jefe o como en el caso de Demon's Souls el primer jefe es es opcional si pierdes no hay problema puedes volver a jugarle en cuando crees un nuevo archivo ¿verdad? pero cuando es un jefe obligatorio como este entonces tienes que encontrar un buen nivel de dificultad y Yudex es ese buen nivel de dificultad para que te vayas aclimatando a como se va a jugar esto de Dark Souls 3 yo sé que todos ustedes hoy en día empiezan la partida y en cuanto le quitan la espada ya lo están golpeando para bajarle 30% de vida antes de que él pueda hacer absolutamente cualquier cosa yo lo sé pero esto no va para veteranos de los Souls Yudex es para los que van empezando creo que su set de movimientos se siente justo y es un muy buen balance creo que es un estupendo primer jefe de los Souls para muchísimas personas el diseño está interesante es este guerrero con armadura metálica y luego cuando le sale el monstruo este serpiente diagonal dragón de porquería negra te está dando un pequeño guiño de lo que se viene más adelante en la historia del juego así que es una buena forma de introducir estos aspectos más oscuros de Dark Souls 3 de una forma sutil que la mayoría incluso va a olvidar pero cuando lo peleas contra él te acuerdas oh es verdad esa porquería negra esa la tenía el primer jefe del juego la zona donde peleas contra él está bastante genial también y de él obtenemos la espada enroscada que es la que utilizamos en los diferentes Souls de hecho para poder teletransportarnos no esta en específico pero las espadas esas que utilizamos bueno aquí la obtenemos nos muestran como el personaje lo obtuvo o obtuvo una de ellas por primera vez en la saga entonces fue interesante eso y si esto es después del primer Dark Souls y después del segundo Dark Souls no estoy dejando de entender que aquí es donde se obtiene por primera vez la espada enroscada de los checkpoints no es lo que quiero decir UX Condit es una buena pelea no es muy increíble pero tampoco tiene que serlo es una pelea de introducción y está bien es sólida no tengo ninguna verdadera queja es un B es una muy bueno no es una muy buena pelea es una buena pelea es más que un C siento que un C ya está es como bien pero tirándole a mediocre esto está lejos de ser mediocre simplemente está bien ahora si hablemos de mediocre y ese es Bord Bord del Valle Boreal ok Bord es increíblemente fácil una vez que descubres que la mejor pelea de pelear la mejor forma de pelear contra contra Bord es no evadiéndolo increíblemente solo te quedas pegado a él golpeándole y lo buleas fuertemente de hecho te te estresa más ponerte a su apariencia te estresa y lo quieres evadir y te estás haciendo daño al intentar evadirlo no solo quédate pegado y bulealo ponle un poco de electricidad a tu arma embulla de electricidad a tu arma y uff Bord bye bye no entonces si no te das cuenta de eso puede que batalles un poquito Bord tiene sus técnicas de hielo aquí es donde el juego te está algunos dirían esta es la verdadera primera pelea porque no es de tutoriales es la verdadera en el sentido si nos brincamos el tutorial y te enseña también que ahora tenemos las mecánicas de hielo nuevas para Dark Souls 3 este es el primer jefe que el primer enemigo que utiliza y donde puedes ver que está el factor escarcha así que eso es una buena forma de implementarlo incluso para los veteranos hey veteranos de Dark Souls aquí hay algo nuevo que tal vez no se hayan imaginado así que eso está bien su música es épica ton 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 cuando la gente pone en sus memes música de los Souls usualmente ponen la de Bord porque así de épica es tal vez Bord sea de los jefes más pinches de la saga de los Souls y aún así su tema musical todo el mundo lo conoce es súper memeable hay un montón de videos de YouTube que no tienen nada que ver con los Souls he escuchado el tema de Bord así que nadie le puede quitar eso su diseño está bien pero tampoco es impresionante es una pelea decente un poco demasiado fácil la zona donde peleas contra él es sumamente aburrida si soy sincero con ustedes se levanta por las mecánicas de la escarcha que son nuevas y el juego las introduce muy bien con esta pelea y también se levanta por la música hasta un C yo creo lo dejarían un C y le fue bien si fuera puro combate probablemente lo habría dejado en un D luego sigue el árbol maldito el árbol el árbol maldito la parte más cool de esta pelea es que cuando llegas con él después de un rato cuando cobra vida se cae el escenario y eso está súper genial el hecho de que nadie se está esperando que de repente todo se cayera y terminase una cueva bajo tierra eso fue súper épico y la pelea honestamente es un poco molesta porque le estás golpeando así en sus tumores está esperando a que se voltee o baje la mano para poder bajarle el daño porque si no le bajas si no golpeas uno de sus puntos específicos entonces simplemente no puedes hacerle daño y es un poco molesto tener que estar buscando sus puntos específicos como pelea no es particularmente divertida pero a la vez voy a reconocer la From Software que intentaron algo diferente medio se siente como jefe de juego de plataformas más que como un jefe tradicional de los Souls pero es algo diferente y el espectáculo visual de cuando se rompe el suelo es realmente épico creo que pondría no podría poner al árbol debajo de board definitivamente pero tampoco lo pondría muy arriba creo que lo voy a dejar en un C creo que es un es un jefe decente interesante en cuanto a Lord definitivamente pudo haber sido mejor creo que está bien con un C C alto de momento luego siguen los sabios de cristal los sabios de cristal es es una pelea de enemigos múltiples pero nos molesta porque no son difíciles de evadir incluso si te atacan por la espalda mientras lidias con uno o otro te puede tirar una magia por la espalda pero no es particularmente fuerte tampoco no te van a guanchotear esas técnicas mágicas solo te van a matar si traías baja tu vida y no te estabas subiendo la vida con el trago de estos eso ya es más culpa tuya el diseño de los magos de cristal está dos tres bien pero también es un poco irritante tener que estar encontrando el correcto no es lo peor del mundo tampoco tener que encontrar el correcto la zona donde peleas contra ellos está bastante equis y su lore de los hechiceros de cristal no es tampoco particularmente interesante ya los chats saben que creo que los sabios de cristal van a ser un de porque aunque no tienen casi nada a su favor ahora que me pongo a pensarlo ni la música ni el escenario ni el diseño mismo la pelea no es la pelea realmente muy equis es realmente muy equis pero a la vez tampoco es particularmente aburrida ni mal diseñada no puedo ponerlo en en y f porque no es aburrida ni mal diseñada pero es es muy mediocre y dije que se era bien pero tirando la mediocre bueno los sabios de cristal son mediocres y punto así que los van a dejar en en d luego siguen los diáconos de lo profundo muy bien enemigos múltiples dark souls 3 tiene varios de esos jefes de enemigos múltiples quiero decir los diáconos de cristal son algo así como el phalanx en demon souls porque estás peleando contra un montón de enemigos todos juntitos entre ellos no están tan pinches para nada como los clérigos de dark souls 2 son mil veces mejor que eso y la zona no es está súper genial o sea está bien pero está el cofre el sarcófago en medio de la zona de la pelea y honestamente hace que el escenario es más interesante de lo que el sarcófago obstruyendo te permite apreciar honestamente la mecánica esta de que tienes que golpear al al diácono correcto está 2 3 interesante probablemente lo mejor de la pelea es que puedes invocar dos NPCs de la historia que son son importantes para el lore y puedes tenerlos contigo para pelear contra los diáconos eso tal vez sea lo mejor de los diáconos pero por sí misma la pelea no destaca mucho la verdad son solo agarra un arma grande principalmente si tienes algo así como un ultra espadón o cualquier ultra ultra arma y la golpeas en horizontal vas a podar ese césped de enemigos super genial si tienes armas de poca distancia entonces será más problemático pero la verdad los diáconos son también bastante mediocres los tendría que poner encima de los sabios de cristal porque puedes invocar a Henry pero hasta ahí la verdad no creo que lleguen así wow no puedo creer que Bord esté arriba de los diáconos pero realmente creo que sí creo que sí es justo siguen los guardianes del abismo chata esta pelea ok esta pelea estoy un poco mixto porque por una parte la introducción de cómo reviven está muy genial el lord de ellos que eran herederos de artorias hasta cierto punto está interesante pero luego se empiezan a golpear entre ellos y tú ya no tienes que hacer nada hasta la siguiente etapa que es parte del espectáculo no ay mira qué divertido empecé peleando con uno y luego ahora se están matando entre ellos y yo ya solo estoy viendo eso está simpático no necesariamente verdad puede que igual tengas que pelear de hecho vas a tener que pelear incluso si se están peleando entre ellos porque ayuda para pasar a la siguiente etapa más rápido y cuando ya está la siguiente etapa la siguiente etapa es buena ya es uno contra uno es como una versión chafa realmente de la pelea de artorias esa es la intención también en cuanto a lore porque se han degradado se han degradado los poderes de las almas de la era del fuego así que esta es tal cual una artorias para pobres y en su segunda etapa creo que está bien en la primera etapa no tanto pero el espectáculo es 2-3 simpático así que a los guardianes del abismo donde los voy a poner definitivamente arriba de Bort y del árbol saben que los voy a poner arriba de Judex Gundyr tutorial están bien la segunda etapa principalmente creo que es una buena una buena pelea una verdadera buena pelea pero sigue sin ser increíble ahora sigue Bolnir Bolnir es una pelea gimmick no es una pelea tradicional de los souls así que tenemos que juzgarla en base a eso similar al dios dragón de Demon's Souls o a la bruja de Isalith en Dark Souls 1 esta es una pelea extraña pero está mucho mejor ejecutada que el dios dragón o la bruja de Isalith aquí tenemos que romperles las pulseras las tres pulseras a Bolnir para que sea atrapado en el abismo y puedas derrotarlo es bastante genial cuando te metes la animación de cuando entras a la oscuridad del abismo mediante el cáliz se ve muy genial y una vez que estás en la oscuridad y te acercas a él y él aparece de entre las sombras es bastante imponente porque es este esqueleto gigantesco así que visualmente Bolnir es súper genial visualmente creo que nadie puede estar en desacuerdo Bolnir es súper genial y la atmósfera de la zona donde peleas contra él es muy tétrica y muy cool la mayor dificultad con él es que a veces tira su como su podredumbre o no recuerdo en qué consistía su magia y luego se puede lanzar para adelante dejándote atrás muy fácilmente sobre todo si estás en medio de digamos diste un golpe cargado y estás aún recuperando tu postura y él empieza a caminar para enfrente rápido estás muerto completamente y se siente un poco injusto porque puedes quedar atrapado en tu propio movimiento y ser guanchoteado aunque no es que seas guanchoteado es que te quedaste atrás donde la oscuridad te mató no está súper bien diseñado a veces también se traban los esqueletos a veces los esqueletos que invocas se traban y terminan invencibles y eso es tan injusto tengo un clip yo creo creo que sí creo que tengo un clip de una vez que streame este juego y los esqueletos se hicieron invisibles por algún motivo invencibles perdón por algún motivo súper súper mal fuera de glitches esta pelea no creo que esté mal balanceada cuando se trata de peleas de no del todo cuando se trata de peleas de gimmicks como el dios dragón o la bruja Isalith Volnir podría ser mucho peor visualmente es muy épico y cuanto a Lord el rey de Carthus está interesante pero no es tan increíble definitivamente es mejor pelea que Nito es comparable con la de Nito porque también invoca esqueletos es mejor que Nito pero tampoco es particularmente buena lo voy a poner arriba de los guardianes del abismo y lo que más lo ayuda es su increíble diseño y la cinemática de introducción para mí eso es lo realmente cool de la pelea contra Volnir y luego sigue el rey demonio el último de los demonios excepto que luego peleamos contra más demonios pero según Dark Souls 3 este es el último de los demonios por algún motivo el viejo rey demonio técnicamente es su nombre la pelea está bien peleas contra él y están todos estos cadáveres de demonios del Tauro de demonios Capra de demonios Nargones del asilo eso es bastante cool del escenario porque puede que mucha gente ni lo note pero una vez que te fijas a ver el escenario detenidamente es un cementerio de demonios quienes han estado muriendo porque la llama del caos de la bruja Isalith se ha debilitado y por eso los demonios han ido desapareciendo y muriendo con el tiempo así que este siendo el rey de los demonios es un es un factor interesante en cuanto a Lord podemos decir que está dos tres interesante su diseño sin embargo no me encanta es como como un diablo como una cabra de fuego gigante y eso está muy bien porque es muy clásico dentro de la mitología del diablo pero esto es Dark Souls y aquí esperarías referencias más no sé no es el tipo de referencias que se van a utilizar los juegos de Front Software entonces un demonio tipo cabra tipo chivo se ha sido un poco raro para hacer Dark Souls o tal vez hasta cierto punto podríamos premiar a Dark Souls por salirse un poco de lo que suelen hacer los de Front Software pero al final del día no me encanta todo su diseño tal vez la parte más cool de esta pelea es que cuando le bajas mucho la vida luego se queda se queda ahí sentado o no sentado como en el suelo tratando de recuperar las fuerzas pero no puede porque la llama del caos está muy débil eso es un detalle bastante cool la pelea está bien su espectáculo de fuego que puede hacer no es el más impresionante de los espectáculos de fuego que tiene este juego pero es un un decente espectáculo de fuego que puede hacer con sus técnicas mágicas lo voy a poner por abajo de Boldnir creo que es mejor pelea que Boldnir pero Boldnir sigue siendo más cool en su escenario y su diseño entonces por eso lo voy a poner un poquitín abajo luego sigue el Pontífice Sullivan chat a mí no me gusta el Pontífice Sullivan sé que a la gente le encanta esta pelea sé que la gente dice que es wow aquí es donde Dark Souls realmente se pone difícil no podría estar más en desacuerdo no sé si alguna vez se ha perdido contra el Pontífice Sullivan supongo que sí pero no la recuerdo nunca he entendido por qué la gente dice que esta pelea es tan difícil es verdad se puede dividir y saca su clon de sombra pero es muy fácil simplemente juntar a los dos y estunearlos tal vez por el tipo de armas por las que yo me voy o por mi tipo de estilo de juego pero Sullivan nunca me ha generado un verdadero problema no me encanta el diseño tampoco no me gusta cómo se ve su rostro raro cubierto supongo que la espada de fuego y la espada de magia son interesantes y la invocación del clon está bien la pelea en la catedral es un buen lugar para una pelea contra un jefe pero no me encanta el Pontífice Sullivan y en cuanto a historia está 2-3 interesante está interesante es interesante sobre todo una vez que llegamos al DLC de hielo ahí aprendemos un poquitín más de él con una de las magias que encontramos en la zona pero para mí el Pontífice Sullivan solo está bien sé que este es el favorito de muchos principalmente por su dificultad no sé yo no lo encuentro tan especial lo voy a poner por Dios mío lo voy a poner por debajo yo personalmente lo pongo por debajo de los de los Guardianes del Abismo prefiero pelear contra la segunda etapa de los Guardianes del Abismo que contra el Pontífice Sullivan lo encuentro más retador y más divertido más cool y mejor en todo no me gusta sorry luego sigue Jorm y esta es esta es difícil porque la pelea misma es pésima pero es épica es épica y es pésima a la vez Jorm es un tributo a la pelea contra el Rey de la Tormenta en Demon's Souls donde tienes que utilizar la Espada de la Tormenta para derrotar a Jorm si es un refrito de un juego anterior pero había pasado mucho tiempo había pasado siete años de la salida de Demon's Souls así que se sintió no como un refrito no fue dentro del mismo juego fue siete años después varios juegos adelante así que fue fue nostálgico haber peleado contra Jorm utilizando la Espada de la Tormenta y el diseño de Jorm está bien es un gigante realmente imponente sentado en su trono pero la pelea en sí misma es demasiado fácil si usas la Espada de la Tormenta le pegas tres veces se acabó acabó completamente y si no usas la Espada de la Tormenta es completamente ridículo ganarle no imposible pero te va a tomar una eternidad y tienes que evadirlo perfectamente en la media hora que te va a tomar bajarle la vida a diferencia digamos el Rey de la Tormenta en Demon's Souls donde si usas la Espada de la Tormenta la derrotas fácil pero si no la usas todavía es viable ganarle aquí no si no usas la Espada de la Tormenta la pelea va a ser horripilante sería el peor la peor esponja de vida de toda la saga si no usas la Espada de la Tormenta por otra parte aquí es donde tu gran amigo Sigurd si hiciste su quest te acompaña y él viene a a dejar descansar a su antiguo amigo Jorm quien ha perdido la cabeza entonces en eso en ese aspecto la historia es es épica estás ayudando a Sigurd a lo largo de la aventura y tú no te esperas que en plena pelea va a aparecer contigo para para pelear contra Jorm con todo y una cinemática mientras que digamos Bjor en Demon's Souls cuando te ayuda a pelear contra el penetrador Bjor ya está ahí no se siente igual de épico que cuando llega Sigurd en Dark Souls 3 así que en cuanto a lore y diseño de escenario y diseño visual Jorm está muy bien pero la pelea misma está muy lane más allá del fanservice por la espada de la tormenta el diseño mismo de la pelea está muy lane muy trash pero Sigurd levanta fuertemente a Jorm y lo voy a poner en un B muy alto con Sigurd si no probablemente un B tal vez aquí aquí a un lado de Bort pero con Sigurd le voy a poner un B muy 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 alto luego sigue sigue otra pelea tipo flashback otra pelea de fanservice y esta es es una para mí creo que esta fue la primera verdadera pelea difícil de Dark Souls 3 porque yo ya tenía bastante experiencia con Dark Souls cuando jugué Dark Souls 3 entonces Dark Souls 3 se sintió bastante fácil en su mayor parte y luego llegué con Aldrich el devorador de dioses este cabrón a mí me hizo sufrir por un ratito no tanto como otros después me hicieron sufrir en este juego pero esta yo creo que fue la primera vez en el juego donde donde tuve que intentar más de 4 o 5 veces yo creo para derrotar al jefe Aldrich es obviamente este antiguo clérigo de lo profundo que ha obtenido poderes y ha devorado a los dioses en este caso específicamente a Windolin de Dark Souls 1 así que en plan flashback y fanservice esta pelea es genial el diseño de Windolin versión gusano es muy épico peleas enano rondo lo que es también fanservice de primera en las ruinas de lo que alguna vez fue el glorioso y brillante Anor Londo ahora todo consumido por lo profundo que es una variante del abismo es una pelea muy épica en cuanto a lore en cuanto a diseño pero la pelea también es buena porque a pesar de que es difícil no es injusta lo que hace difícil esta pelea son las técnicas del arco mágico de Aldrich o Windolin Aldrich que es como una metralleta escopeta es una una escopeta metralleta técnicamente que te está cayendo desde el cielo y es muy acosadora pero una vez que aprendes a evadirla de forma constante una vez que superas los límites de tu propio manquiadez se vuelve muy manejable esa técnica y Aldrich tiene una buena cantidad de magias variadas ya sean de fuego sus teletransportaciones su magia regular sus golpes y también puede destruir los pilares y además es en la zona donde peleaste contra peleaste peleaste contra Onstein y Smo entonces esta pelea tiene todo muy buen nivel de reto diseño genial lore super interesante un montón de fanservice bien aplicado saben que Aldrich lo vamos a poner en un A y saben es un A además es un A alto un A muy alto y luego la bailarina es no tan alta no la hice de emoción con la bailarina no tan buena como Aldrich pero muy buena la bailarina del Valle Boreal es este jefe con el que puedes si sabes lo que haces puedes pelear contra ella desde el principio del juego prácticamente en el gran muro de Lothric en el primer nivel del juego tal cual pasando el tutorial pero necesitas mucha práctica para poder ganarle si quieres hacerlo en el principio del juego este es un jefe para cuando ya avanzaste mucho y se va a sentir pero no es un jefe roto ella su dificultad está en que sus espadas bajan muchísimo pero se pueden evadir si le entiendes el ritmo la dificultad de ella es que tiene un ritmo engañoso en sus golpes no es que los golpes mismos sean engañosos pero una mezcla entre la música y la forma lenta como bailando se llama la bailarina la forma en la que se mueve y da el golpe medio hace que leas mal el ritmo del ataque vi una explicación científica en un video de youtube de por qué es difícil evadir su ataque cómo juega con tu mente la mezcla de la música y el movimiento fue un interesante video de youtube no recuerdo cómo se llama pero tiene sentido lo que vi es una buena pelea en cuanto a lore es interesante la zona donde peleas contra ella se prende de fuego toda esa zona y de hecho si tú si tú usas técnicas de fuego en esa zona incluso si no está la bailarina ya o todavía no ha aparecido puedes incendiar esa zona esa zona está hecha para que donde tú golpes con fuego esa zona de fuego se quede incendiada entonces esta es una bastante buena pelea pero en cuanto a diseño mismo de la pelea y en cuanto a lore está interesante pero creo que Aldrich gracias a su factor fanservice es todavía mejor y también creo que también es mejor la pelea de Aldrich en general que la bailarina y luego la armadura de dragón muy bien ok esta es otra vez como querer hacer lo de lo de Einstein que hicieron en Dark Souls 2 que peleamos contra Einstein de los pobres versión oscuridad por lo que esta vez fueron más originales en lugar de simplemente reciclar la armadura de Einstein mediocremente no aquí deja claro como que está inspirada en en Einstein porque se llama la armadura del viejo cazador de dragones pero le hacen suficientes cambios y no se siente como un fanservice mal hecho como el de Dark Souls 2 también están las mariposas estas monstruos horribles huecos volando en el fondo y ahí las puedes ver realmente una está controlando está ligada a la armadura y es un detalle que muchos puede que no noten pero está ahí bastante bastante cool en el escenario la pelea contra la antigua armadura del cazador de dragones es una buena pelea su moveset de movimientos es variado su golpe con el escudo puede ser engañoso y pega duro pega duro dios santo si que pega duro tiene un buen nivel de dificultad aquí creo que si también esta la sufrió un poquitín y pero es divertida es divertida cuando estás peleando contra él casi no dices ah que horrible pelea lo de hecho lo más molesto contra la antigua la armadura del antiguo cazador de dragones lo más molesto es el trayecto incluso si desbloqueas el shortcut para llegar con él sigue siendo un poco molesto llegar con él pero es una es una buena pelea es 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 semi fan service y tiene un buen diseño la voy a poner abajo de la bailarina pero creo que está bastante bien y ahora llegamos a Oseiros el rey loco que se volvió un dragón que perdió su mente el antiguo rey de Lothric quien básicamente le arruinó la vida a sus propios hijos con sus experimentos este jefe es bastante épico en cuanto a Lore todo lo que aprendemos de él es muy interesante es un tipo de pseudo Sith dragón escamado pero con el doble de loco y el la mitad de ruin o igual de ruin no sé experimentó con sus hijos eso está muy cabrón pero Sith también hizo cosas horribles bueno comparablemente ruin con la comparación de Sith también sumamente loco su diseño está interesante es semi dragón con la piel traslúcida él admiraba la magia del dragón albino es decir Sith me gusta como en la primera etapa anda ahí con su báculo aferrándose todavía a su humanidad a pesar de que ya no es humano sino una abominación con forma de dragón la zona donde peleas contra él se ve bien no me encanta tal vez está un poquitín apretada pero se ve bien su diseño se ve bien su video de introducción cuando está hablando con su bebé el cual puede o no que sea real está abierto a interpretación definitivamente todo eso está muy genial y la pelea misma está bien es particularmente interesante una vez que pasas a la segunda etapa y pierde la cabeza y empieza a golpear el suelo es una pelea muy épica es una buena pelea en general mi único mi único único problema es que siento que está un poco apretado para el tamaño de de Ocelot el escenario pero fuera de eso yo creo que hasta ahorita tomando en cuenta Lord si si Oceiros es el el número uno de momento y ahora sigue el campeón Gondir después de que ya peleaste contra Gondir versión tutorial ahora sigue el campeón Gondir que es es de verdad esta vez si es Gondir remangado el cabrón es fuerte esta fue la primera pelea verdaderamente difícil porque si peleé contra Aldrich y Aldrich me costó trabajo pero Gondir me hizo sudar primera vez que peleé contra Gondir campeón Gondir cabrón porque sus golpes abarcan mucho rango el cabrón tiene estamina infinita simplemente no se detiene desgraciado no se detiene y no alcanzas a recuperar tu estamina estás tratando de evadirlo pero el sujeto ahí sigue pisándote los talones todo el tiempo es una pelea difícil pero a la vez es justa porque tú tú tienes herramientas para lidiar con él simplemente el cabrón es una bestia imparable con un buen nivel de daño un estupendo nivel de rango y una buena cantidad de vida al final luego ya Gondir el campeón Gondir ya no me generaba tantos problemas de hecho es un jefe que le puedo ganar si no le puedo parry lo hice de hecho redescubriendo y no recomiendo sin embargo que lo hagan de esa forma es considerablemente difícil pero es para mostrar que es un jefe muy muy manejable una vez que aprendes a lidiar contra él pero definitivamente este fue el primero que me hizo sudar de verdad mucho más que Aldrich voy a poner al campeón Gondir en ah no pero es un tengo que bajarle puntos porque es un refrito del Gondir tutorial lo siento lo siento campeón Gondir pero es un refrito tal cual del regular entonces voy a tener que ponerte por lo voy a poner por arriba porque a pesar de que es un refrito es mucho mejor que el jefe de tutorial esta es una pelea real real pero sigue siendo un refrito entonces arriba pero que lástima no que lástima que lástima aquí no le sale la cuacha negra no tiene que salirle luego siguen los príncipes Lorian y Lothric la introducción de esta pelea es muy interesante la zona en la que peleas contra ellos es muy interesante el diálogo que tienes con el príncipe Lothric principalmente es muy interesante y la pelea es muy buena es de dos etapas y peleas contra los dos pero no se siente de una forma molesta no sientes que está volviendo aleatoria la pelea el hecho de que sean dos porque son dos pero pero no no realmente dos peleando prácticamente como uno una vez que que Lothric viene a ayudar a su hermano Lorian y lo levanta con su magia y lo está curando constantemente y tienes que golpearlo antes de que lo termine de curar todo eso está súper genial entonces en cuanto a Lor esta pelea es genial el escenario está genial la música está muy buena el factor espectáculo con las magias de Lothric y la espada de fuego de Lorian todo está muy genial el hecho de que uno esté peleando con las piernas rotas es básicamente arrastrándose y que su hermano lo esté teletransportando a lo largo del escenario para que te dé golpes con su ultra espadón de fuego es una muy 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 buena pelea saben que si de hecho no es de mis favoritas por algún motivo nunca he terminado de amar esta pelea pero no voy a negar que es una estupenda pelea en cuanto a Lor diseño de gameplay diseño de escenario diseño visual de los enemigos música también es estupenda va a ser la primera S del juego y creo que bien merecida muy muy buena pelea ah y luego sigue el Wyvern gigante de la zona de los dragones uff ok este es otro jefe tipo gimmick tipo Volnir pero se siente todavía menos como un jefe porque la verdadera dificultad es el escenario mismo esta es una pelea un poco rara es el escenario el verdadero jefe seamos honestos porque tienes que escapar de todos los enemigos evadir el dragón del fuego del dragón llegar a la parte alta y caerle y matarlo de un golpe no es como pelea tipo gimmick podría ser peor no es la bruja de Isalit gracias a Dios no es el dios dragón de Demon's Souls gracias a Dios podría ser mucho peor pero es una pelea igual no incluso dentro de las peleas gimmick esta se siente menos pelea de jefe de todas las peleas de jefes gimmicks esta es la que menos se siente como una pelea contra un jefe y solo como una zona de escenario así que la voy a poner en un C bajo no soy fan si se siente muy satisfactorio cuando le caes encima y lo golpeas de lo matas de un golpe pero esta rara sin embargo funciona mas que nada la pongo en C porque es algo muy muy raro no lo odias esta simpatico pero es un jefe de verdad por eso lo dejo en C justo el punto medio y ahora sigue en la pelea contra el rey de la tormenta y el rey sin nombre dos peleas en una aquí estoy un poco dividido porque la pelea contra el rey de la tormenta es pésima pero la pelea contra el rey sin nombre es increíble y no puedo no es como que una o la otra son la misma está dividida en dos fases pero es la misma ahora partes fuertes partes fuertes el escenario sobre todo en la primera etapa se ve súper genial estás caminando literalmente sobre nubes en medio de una tormenta contra este caballero dios antiguo montando un dragón alado de plumas se ve realmente épico y en la segunda etapa ok ya no se ve tan épico pero sigues caminando sobre nubes se sigue viendo súper genial la música es muy buena todo lo que haces para llegar al jefe está súper genial el lore del jefe es súper interesante esta fue la pelea que nos hizo saber que fue lo que pasó con el hijo de Wyn y por qué lo expulsaron de los anales de la historia de Anor Londo por haber traicionado a los dioses por haberse unido a los dragones todo eso está súper genial y la pelea contra el rey sin nombre es genial porque el rey sin nombre es súper difícil para mí esta fue la pelea más difícil de los Souls de los juegos de tipo Souls de From Software nunca había jugado una que me parecía tan difícil como cuando llegué con el rey sin nombre tomó como tres horas y media ganarle de hecho sí tres horas y media en aquel entonces eso era mucho uy wey tres horas y media uff cuánto cuánto me tomó después los juegos se han puesto más difíciles no necesariamente solo los tipos Souls sino diferentes juegos se han puesto más difíciles pero para este punto ya los el rey sin nombre era realmente brutal y no era brutalmente difícil porque estuviera roto no 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 tenía una sola técnica una sola técnica que fuera en huanchotera no tenía era difícil porque te quedabas sin vida porque si te golpeaba golpeaba fuerte pero no huanchoteador tenía una buena diversidad de técnicas y es muy muy agresivo muy muy agresivo entonces la pelea contra el rey sin nombre es estupenda pero la pelea contra el rey de la tormenta es muy mala el problema con la pelea contra el rey de la tormenta que es la primera parte es que la cámara es un desastre porque se ve súper épico estar viendo al pajarote con el caballero encima pero la cámara es un desastre y honestamente se trata más de pelear contra la cámara que pelear contra el pajarote si una vez que le bajas suficiente la cabeza le das el golpe crítico y le bajas muchísimo pero es bastante molesto estar lidiando contra la cámara y eso daña mucho la primera parte entonces la segunda parte sería un S súper fácil súper súper fácil un S la segunda parte la primera parte es muy molesta no es particularmente no es difícil es sólo tedioso sólo tedioso y de hecho como estás tratando de aprender la segunda etapa porque la segunda etapa es difícil de verdad tener que hacer la primera etapa que es tediosa una y otra y otra vez hace que hace que la detestes todavía más a mí no me gusta y es principalmente por la cámara entonces merece una S debido al al escenario tan cool debido a la segunda etapa tan genial debido al Lord merece un S o acaso la cámara de la primera etapa lo baja a un A como me siento al final del día tomando todo eso ah fuck it lo voy a dejar en S pero abajo del príncipe Lorian y Lothric lo voy a dejar en S porque el Lord estuvo muy cabrón todo estuvo muy bien pero esa primera etapa que horrible igual pudo haber sido peor sigue habiendo la primera etapa quiero decir todavía hay otras peleas peores que la primera etapa por ejemplo el sujeto ese y su lobo del DLC wow que mala pelea dios mío esto fue como un tipo de relleno espantoso o sea esta pelea es tan decepcionante llegaste al al DLC al primer DLC de Dark Souls 3 wow hombre que interesante no finalmente finalmente el jefe y te sale esta pinche cochinada no no que 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 estabas pensando Fronsotber entiendo que es un DLC cortito pero no tenías que meter este relleno nada más porque si se siente tan X la pelea contra el campeón es en realidad o sea tiene una un buen set su arma está padre su arma y su escudo ok está padre es una buena recompensa para cuando lo derrotas pero el enemigo mismo está bien mierda y luego te salen unos lobitos se siente como como una invasión común y corriente ah pero no 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 luego llega el lobo gigante te acuerdas de Sith de Dark Souls 1 todo el mundo ama a Sith ah bueno pues que te parece Sith versión super pinche chafa sin lore cual es el lore cual es el lore no sabemos nada de estos personajes nada que importe no hay nada interesante respecto a ellos es lo más interesante de esta pelea es que parece que se encuentra justo abajo de de la zona donde se encontraba Priscila en Dark Souls 1 literalmente siempre que recuerdo esta pelea solo me acuerdo de la estructura y digo ah es verdad eso se parece donde estaba Priscila en Dark Souls 1 eso es lo más interesante esta pelea en si no es que sea terrible del todo no es una buena pelea porque está super X y además las técnicas del dragón gigante del dragón del lobo gigante están bien meh lo más interesante que hace es lanzarse como torpedo pero es es mal fanservice de Sith de Dark Souls 1 el campeón es terrible como personaje como enemigo esto solo fue un relleno como para que no te quejaras de que el poco contenido contenido que tenía este DLC pero esta pelea muy mala muy mala si ese no es F entonces que si lo es Dark Souls 3 no tiene un solo jefe que sea F eso habla super bien de Dark Souls 3 hay un solo F en Dark Souls 3 incluso esta cochinada no es pésima o sea no es ok no es buena para nada por eso la puse en E es muy 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 mediocre pero no es como la bruja de Issa o algo así y luego sigue Lady Frida que fue como como inspirada con lo que hicieron de Lady María en Bloodborne y a pesar de ello que yo amo Lady María no voy a negar que Lady Frida fue todavía una versión mejor de Lady María lo que hicieron con este jefe fue lo que aprendieron con Bloodborne y le sacaron uff un montón de jugo una pelea de tres etapas con un lore interesante la hermana perdida de Londor que cuenta la historia de Dark Souls 3 que se quedó en la pintura para cuidarla con el padre Ariandel la primera etapa de ella es muy genial primero a mi me tomó un poco de trabajo la primera etapa porque no entendía bien cómo manejarlo a mecánica X es invisible una vez que entiendes la mecánica esa ya se vuelve mucho más manejable pero sus animaciones con la guadaña son estupendas la forma tan fluida en la que ataca las animaciones son realmente muy muy buenas pelear contra ella es divertido a pesar de que es una pelea gimmick la primera etapa es divertida luego la segunda etapa con el padre Ariandel volviéndose loco porque cree que está muerta Lady Frida y empieza a lanzar la lava de su tazón gigantesco está súper genial por desgracia no me gusta la pelea en cuanto a combate de la segunda fase porque Lady Frida está haciendo lo suyo mientras que el padre Ariandel está haciendo lo suyo también y no están bien sincronizados entre ellos no son como Onstein y Smough Onstein y Smough uno Onstein es rápido y pelea justo y te está siguiendo todo el tiempo mientras que Smough es muy fuerte pero es muy lento y se queda atrás entonces se complementan muy bien estos dos cabrones en cambio Lady Frida y el padre Ariandel no se complementan bien está muy a lo pendejo la segunda etapa la verdad Lady Frida está haciendo sus técnicas de siempre y mientras tanto el padre Ariandel solo está dando vueltas como tonto en el escenario como si fuera una gallina sin cabeza y tienes que estarte cuidando de sus golpes se siente como una falta de diseño fuerte y medio random la verdad la segunda fase pero luego la tercera fase cuando derrotamos al padre Ariandel y luego Frida se vuelve wow se vuelve súper le entra el ultra instinto y hace sus técnicas de un rango inmenso una gran variedad de técnicas no tiene one hit kills pero si te va a meter una arrastrada definitivamente y sus técnicas aunque son muy fuertes tú puedes aprender a lidiar con ellas tienes no se sienten baratas es lo que estoy tratando de decir no son demasiado no intercambia demasiado rápido entre técnicas como para que te quedes atorado y te golpee mientras estás atorado en tus propias animaciones eso no va a suceder si tienes un suficiente nivel de habilidad la tercera etapa es estupenda la primera etapa es muy muy buena la tercera etapa es estupenda la segunda etapa está medio desastrosa medio mal planeada entonces dos muy muy buenas una muy mediocre pero el escenario está muy padre el lore está muy padre la tercera etapa yo creo que compensa fuertemente todos los problemas que tengo con la segunda etapa y si al rey sin nombre a pesar de la primera etapa lo puse en ese no hay forma de que a Lady Frida no la ponga también en ese y no solo por encima del rey sin nombre sino también por encima de Lorian y Lothric cuando peleaste contra Lady Frida dijiste wow que pelea tan genial hasta te importó poco lo mediocre de la segunda fase muy bien muy bien y el el primer jefe del DLC de la ciudad anillada era el príncipe demonio aunque ya peleamos contra el rey demonio el príncipe demonio ahora si este supongo ya el verdadero verdadero último de los demonios este es es un jefe muy bueno porque primero cuando bajas a la zona donde se encuentra él haces este salto super épico terrorífico de me voy a morir pero igual lo voy a intentar y eso está muy genial la zona donde peleas contra él también está muy genial y realmente esa zona es muy 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 en el futuro lo que en el pasado fue el santuario del enlace del fuego de Dark Souls 1 así que eso también le añade puntos otra vez fanservice bien hecho sutil amigable y bien implementado bien implementado la pelea misma contra el príncipe demonio bueno son dos demonios realmente y luego se vuelve solo uno pero es no era uno y luego se vuelven dos oh fuck lo tengo un poco mezclado en la cabeza pero también se puede sentir medio random similar a la segunda fase de Lady Frida porque estás peleando contra dos enemigos cada uno está haciendo su propia cosa no se siente como que se están complementando pero igual es manejable porque son muy grandes y hay suficiente más que suficiente espacio para lidiar con ellos es muy muy grande de hecho no es como que no es como otros jefes midir donde perseguirlos es una molestia aquí perseguir al príncipe de los demonios no es tan tan molesto como con midir y el espectáculo visual del príncipe de los demonios es genial es como el espectáculo visual de las técnicas de fuego del viejo rey demonio pero el príncipe de los demonios es todavía más increíble o sea empieza a tirar fuego por el techo y wow como fuego pirotécnico impresionante entonces la pelea es muy legit es difícil es una pelea de un buen rango de dificultad no es increíblemente difícil pero tiene un buen rango de dificultad definitivamente se siente balanceada se siente bien diseñada el príncipe de los demonios ambos se ven bien y luego se juntan para si eran que se juntan ok para hervir en llamas al final es una muy muy buena pelea el factor espectáculo visual lo eleva pero yo creo que por la falta de lore por la falta de lore lo voy a poner entre la bailarina y la antigua y la antigua armadura no 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 saben que lo voy a poner arriba de la bailarina lo voy a poner arriba de la bailarina en A es una muy buena pelea si y es es tan solo el principio tan solo el principio porque este DLC si tuvo varios jefes a diferencia del de Ariandel luego sigue nuestro amigo de las lanzas pelea de invocación donde primero peleamos contra el juez y luego contra el caballero invocado ahora esto es una referencia directa al al monje al viejo rey monje de Demon's Souls aquí lo trataron de hacer hasta cierto punto se puede decir que lo hicieron mejor porque ahora se vuelve como un tipo de de pelea con varios no nada más uno pero no sé ustedes a mí no me encanta por algún motivo no sentí que que fuera tan épico ni tan mágico como en el el monje en Demon's Souls primero cuando peleas contra el juez gigante esa parte está en pinche la verdad solo estás esperando a derrotarlo para que llegue el verdadero enemigo que es nuestro amigo de las magias de lanza sabes la parte más interesante de esta pelea es que puedes invocar apaches para que te ayude y si me ha tocado jugar contra otros jugadores online ellos como el jefe y yo como el jugador regular pero nunca he sentido la magia de de la pelea original en Demon's Souls con con esta versión de Dark Souls 3 no sé si es por cómo balancearon las técnicas de los personajes pero no no me termina de encantar creo que la zona está bien creo que el concepto está bien pero por algún motivo que voy a ser honesto no sé describir bien lo lamento ojalá que pudiera expresarme mejor con este con este jefe pero no puedo describir muy bien por qué no sentí la magia que sentí con el de Demon's Souls y simplemente no no siento que esta pelea tipo pvp haya tenido el impacto que From Software habría querido que tuviera pero así es como me siento no estoy tan enamorado de esta pelea la voy a poner por arriba de Sullivan honestamente prefiero prefiero pelear contra los del abismo los guardianes del abismo en la segunda etapa sí 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 esta pelea no me encanta no sentí la magia que intentaron lograr y ahora una opinión polémica aquí lo siento pero esta va a ser una opinión polémica a mí no me gusta medir sé que a mucha gente le gusta medir medir en su diseño de dragón muy muy grande oscuro se ve genial el lugar donde peleas contra él esta caverna subterránea se ve genial el la el horno es muy interesante sabemos que medir es un tipo de guardián antiguo de la ciudad anillada no hay mucho más que eso pero el problema con medir es hay dos formas de pelear contra medir a la segura pero a la segura es extremadamente aburrida y muy muy restringida es muy restringido como debes de pelear si quieres pelear a la segura o con más libertad pero si peleas con más libertad te va a tomar una eternidad de tiempo derrotarlo y además medir se la va a pasar volando por todo el escenario esta es una de esas peleas que que al principio te parece increíblemente difícil increíblemente difícil dices dios mío esta es la pelea más difícil de un Dark Souls jamás haya jugado y una vez que ya entiendes cómo funcionan sus patrones de ataques ok no solo tiene como cuatro movimientos y son fáciles de evadir pero una vez que aprendes sus cuatro movimientos esta pelea su nivel de dificultad decae drásticamente el problema con medir es una pelea muy aburrida el sujeto tiene demasiada vida vuela demasiado por el escenario hay formas de ganarle para evitar eso pero todas son muy específicas lo mejor para mí que tiene medir es su aspecto espectáculo visual cuando hace sus poderes de oscuridad sus rayos de luz la forma en la que vuela por el escenario todo eso se ve super cool pero en sí mismo a medir lo sentí como un diseño tryhard lo sentí como from software tratando de hacer algo muy difícil y muy impresionante pero que terminó como algo algo tryhard que resulta que no es ni tan difícil cuando ya lo entiendes y se vuelve molesto pelear contra él yo por el factor espectáculo voy a subirlo un poco a hasta dónde te sube el factor espectáculo medir medir el factor espectáculo te sube a un C alto pero fuera de eso yo siempre me brinco a medir no me no me divierte para el contrario no me divierte tener que estar ahí un montón de tiempo tratando de bajar la vida andarlo persiguiendo por el aire no me gusta medir y luego tenemos chat a Gael a Gael a Gael no vamos a fingir que Gael no es una impresionante pelea Gael es realmente impresionante es la cúspide del combate de un Dark Souls es increíble porque es el último jefe del último DLC del último juego llamado Dark Souls y realmente se la rifaron con el desgraciado en cuanto a lore está interesante lo que está buscando la sangre del humano primigenio de los de los como le llaman de los pigmeos para la pintura de Ariandel para la pintora está interesante todo eso conforme lo conoces por primera vez y te va ayudando en el DLC la ciudad anillada para después pelear contra él al final de la aventura y cómo se está comiendo a los reyes pigmeos y ha perdido su mente y se ha inflado y se vuelve Santa Claus bufiado y su Mupset es perfecto tiene una gran cantidad de técnicas pero son justas Gael no te guanchotea te baja mucha vida pero no te guanchotea tiene una gran variedad de técnicas pero todas se sienten justas lo más random que yo había encontrado es cuando empiezan a caer rayos pero yo sentí eso se siente medio random para evitarlos pero alguien me señaló no 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 fíjate brilla en el suelo antes de que caiga el rayo entonces por lo tanto no es no es un mal diseño en ninguna de sus técnicas todas mientras tú es 100% skill es 100% skill no puedes ayudarte de ninguna otra forma que no sea simplemente reacciones y aprender sus técnicas pero es increíblemente justa increíblemente bien pulida la música está padre el escenario está padre el lore está padre la pelea está padre todo es es la más de las más perfectas de las peleas de los souls Kael es realmente excepcional y es la mejor pelea de Dark Souls 3 punto desde mi punto de vista no simplemente la mejor bueno y luego el jefe final de Dark Souls 3 que es esta el alma de ceniza es la amalgama de todos aquellos que han avivado la primera llama todos los personajes de Dark Souls 1 de Dark Souls 2 de las eras que sucedieron antes de Dark Souls 2 de las eras que sucedieron antes de Dark Souls 3 todos juntados en un solo ser que tiene una mezcla de todo tipo de técnicas es sumamente cool como pelea misma no es tan genial pero el factor fanservice emotivo que tienen su gran variedad de técnicas y el hecho de que es un el avatar de los avatares de la llama es muy muy genial a nivel simbólico y como pelea no está para nada mal no es la más pulida pero no está nada mal tampoco es muy buena el escenario mismo es genial y luego cuando derrota su primera etapa al diablo con los avatares se vuelve la reencarnación mismísima de Win el padre de la luz el que cometió el primer pecado al enlazar la llama con los humanos el Win empieza el plim plim plom de la la musiquita de Win es súper épico porque aquí ya no está cambiando sus técnicas para que representen a los jugadores de los Souls sino se vuelven las técnicas de Win tal cual pero más balanceado en Dark Souls 1 Win no está del todo balanceado en sus combates pero aquí con la experiencia de From Software y para una generación más avanzada de consolas con mejores animaciones aquí ya el personaje pudo tener un set de movimientos que se sentía mucho mejor y la pelea es excepcional en la segunda etapa entonces excepcional en la segunda etapa decente pero con estupendo fanservice en la primera etapa muy buena música muy buen todo una increíble forma de cerrar la saga misma esta pelea no es tan buena como la de Gael Gael sigue siendo el top tier de las peleas de la saga Dark Souls estrictamente pero el alma de ceniza por el factor fanservice y porque cierra la saga misma peleando contra Win otra vez aunque Win en otra forma pero Win a final de cuentas con su música y una pelea super sólida que se encuentra por debajo de Lady Frida y de Gael pero sigue siendo super sólida pero con la importancia simbólica le doy al alma de ceniza la posición más más alta por todo el peso que tiene este personaje estrictamente como pelea si estaría por debajo de Lady Frida fácil pero cuando juntas absolutamente todo este este jefe es una increíble forma de acabar la la saga tal vez algo que me habría gustado tal habría sido algo así como que por ejemplo en una cinemática Win hablara mediante él por un par de segundos como que el alma de Win logra tener conciencia por un momento y el alma de ceniza dice un par de palabras ya sea algo así como tienes que acabar con nosotros algo así estaría súper genial se queda libre a interpretación misma de uno pero está súper épico fue una estupenda forma de cerrar la trilogía y si esta es mi lista Dark Souls 3 como pueden ver está muy bien balanceado este es un juego muy muy bueno está súper bien pulido los jefes como pueden ver son de muy buena calidad el peor de todos fue el que el pinche jefe chapa ese del lobo y el campeón y eso nos dice lo consistente que es Dark Souls 3 en su calidad a ver si algún día vemos un nuevo Dark Souls porque Elden Ring está muy padre pero se siente suficientemente diferente otro Dark Souls tal vez no estaría mal no quiero que todos los juegos de From Software que sean RPGs sean mundo abierto esa es la lista definitiva de Dark Souls 3 creo que les haya gustado porque ahora ahora vamos a Elden Ring el último juego tipo Souls de From Software que se encuentre que se encuentre por favor y un evento